Esta tarde, agentes judiciales de la Oficina Regional de Cobano detuvieron a una mujer de 36 años de edad, de apellido Zúñiga, quien contaba con una orden de captura activa. De acuerdo con el reporte emitido por los investigadores judiciales, esta orden de captura fue girada por el juzgado de ejecución de la pena de Punta Arenas el pasado 8 de marzo del presente año, ya que la femenina debe descontar una pena de 6 años por el delito de robo agravado. Luego de que se realizaran varias vigencias policiales de investigación, los agentes de la OIJ de Cobano lograron la detención de esta mujer a eso de la 1 de la tarde de este lunes en vía pública, propiamente por las inmediaciones de la escuela de Paquera. La detenida quedó a las órdenes del despacho judicial que la requería para lo correspondiente. ¡Gracias!